Bueno, a ver Es más probable que ganen ellos Igual te sale también esa apuesta Va a comenzar el partido Va a comenzar el clásico en el Camp Nou Barça-Real Madrid Barça-Real Madrid Y hay que ganar el partido, tío Hay que ganar al Barça y hay que seguir el Encima Y con las máximas victoras posibles Vamos ahora mismo 24 victorios en 25 partidos Espero que esta sea la victoria número 20 Y justo en Liga venimos en empate Qué partido que no ganamos En toda la temporada El Barça, pues a ver, se va a exponer en defensa Y yo quizá debería dejar a mis laterales atrás De momento voy a Voy a arriesgar Voy a dejar que suba Encima que vea que se complica esto Uf, me quedan 3 del Barça arriba El Barça deja arriba 3 tíos descolgados No puedo dejar a mis laterales arriba No puedo porque el Barça deja 3 tíos arriba Deja arriba sin defender A Messi, a Martial y a Sofati No puedo permitirme Que mis laterales estén arriba Que hagan un 3 para 2 Hola Spectre, ¿qué tal? Jugador infernal Ojalá como se ha ido Galón, para Valverde Y ha sido fuera de juego Pero Gol del Pajarito Gol del Federico Qué bueno es Qué bueno es Valverde Qué bueno Valverde con Haaland Ah, sí, Haaland No ha sido bueno Claro, el Barça 30 Es que es el 40 Coretschka que, como todos recordaréis El Barça es mi equipo Bando a la cláusula No a ti Barça, bien recuperado ahí, Trent Podemos salir, eh Ojo Bernardo que se la lleva Bernardo Qué lento Bernardo, tío Tendría que haber dado el pase en profundidad Oiga Tendría que haber con Bernardo Qué combinación Y el tiro de Bernardo Que está en fuera de juego Y además sale realmente desviado Ala y Bernardo, eh Han decidido Ape ahora con Valverde Tira a la pared Y sale Va a Marcanté De este Esto tan potente de Kilian Bravo Valverde No toca para Haaland Quería dejarla para Odegaard Ha robado la ingles La presión Sale bien Está bien el Barça, eh Pero estamos llegando, eh Estamos llegando El Barça El miedo El Barça tiene miedo Nosotros vamos a atacar ahí, eh Ya, qué bien Bernardo Ahora con Odegaard Odegaard Salvate este game Salvate este game Ya está pesado, eh Empieza a ser pesado Mbappé Atrás Ah, no Porque se acaba Se acaba, tío Se acaba Estamos ahí, eh Estamos ahí Eh Yo creo que nos vamos a llevar el partido Tanto hacer el descanso Pero ganas llegadas por nuestra parte Los salvadas de Ter Stegen Que no sé si va a poder salvar todo el partido Igual sí Odegaard con Haaland Ter Stegen El centro Ahí está el gol de Matais a Ligue Ese no lo paras, eh Marcandré Ese no lo paras De Ligue y Marca Primero nos ponemos por delante en el clásico Merecido Después de las llegadas que estábamos teniendo Y de que Ter Stegen salvase ya varias Vale, pues Ter Stegen No podía salvarlas todas Ha caído el primer gol Ahora ya para Aumentar la confianza Y La tranquilidad El segundo gol sería la hostia Messi con Martial Gol de Martial Lo he visto clarísimo Es que he visto la jugada Y de hecho va a marcar Martial seguro Primera llegada del Barça Gol Primera llegada del Barça En Todo el partido Pues nada Pues el Barça llega una vez Marca Martial Martial Odenar buscaba el centro Segundo palo No ha llegado Mbappé Sale ahora muy bien De la presión del Barça Vale, recupera Tren Trenos mal, eh Porque llevan varios Miro con Bernardo De nuevo Carse Miro Con Baratren Para adentro Busca el pase Deja atrás Miro Con Bernardo A ver cuando va a poner el centro De atrás O al verde Que ahora va a tirar Fuera Ya veis Kubo Vale, ya veis Kubo Y es que vale Verde está bastante bien Tío Venga, voy a quitarlo Para darle más energía Al centro del campo Con Kamavinga Pero Joder Es que mala suerte A la suerte El tío ha llegado una vez No logra rematar nadie Ahora Kamavinga Con Mbappé Un de franceses Miro Y Para Bernardo Bernardo que se va muy bien Quería conectar con Jovic Pero no ha conseguido pasar Recupera Tren Vamos a iniciar el juego Bernardo Con Kamavinga Casemiro Con Bernardo Jovic ¿Qué intentas? He intentado atreender Alessandro Arnold Desde ahí Tío No entiendo Que intentaba John Vamos a ver Vamos a ver El Barça Que no ha hecho nada En todo el partido Vamos a ver El Barça Vamos a ver El Barça Vamos a ver Tío Vamos a ver El Barça El Barça No ha hecho nada En todo el partido Que injusto Tío ¿Qué hacemos? No sabemos Vamos a sacar el balón Ahora Venga 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 Sí Venga Sí Sí Venga Sí Sí Claro Sí Claro Sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dos oportunidades Y tres goles Tío Es que es increíble Es que es increíble Es increíble Sí Dentro está apagado Qué suerte hay que tener Tío Qué suerte hay que tener Es que lo he dicho Marcial y el Barça Marcial y el Barça Él está roto Tiene Marcial Tiene Marcial ¿Quién es Marcial? Tío ¿Quién es Marcial? ¿Quién es Marcial? Marcial Anthony Marcial Martial Martial ¿Quién es Marcial? ¿Quién es Marcial? Tío Lubincki va todo hasta hoy Y llega el Betis Y me saca una emplaza de mierda Y ahora llega el Barça Llega Martial Y pierde La primera derrota En toda la temporada Hemos pasado De 37 victorias seguidas 38 contando la de la Juve A que en los tres últimos partidos Habíamos ganado uno Eso es lo que ha conseguido Martial 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 ¿Echamos a Martial? ¿Deberíamos fichar a Martial? ¿Está roto este, tío? ¿Está roto Martial? ¿Está roto? ¿Ficha Martial o qué? Ahora no, pero lo voy a dejar ahí, eh Lo voy a dejar ahí para ficharlo No lo sé Tiene Martial, tío Martial Martial Tiene que contar mi historia Martial 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 Bueno, nada, han ganado el partido Tereste Juegan Juegan contra el Getafe, después contra la Juve Venimos Empatar y perder Sumamos un punto de los últimos 6 en liga Después de haber sumado Los 72 anteriores Después de sumar 72 en 72 He sumado 1 de 6 Y ahora jugamos contra el Getafe de Bordalás Que es octavo clasificado Vamos a ver el partido Y de eso nos enfrentaremos a la Juve En la Champions Si me preguntan enredar la prensa Si me preguntasen diría que Que han ganado el partido 3 en el Martial Que es la realidad Que es la realidad Yo hablando del buen rendimiento de Courtois Y Courtois nos saca una Porque le han generado dos oportunidades Nos han generado dos oportunidades y nos han metido tres goles Culpa de Courtois No se si es culpa de Courtois Pero no han salvado No han salvado ninguna es evidente Voy a sacar a Militao al campo Vale, voy a sacar también Ya a la que puse en juego, creo Y No, mira, no se ve Lo sacaré en la segunda parte Militao al campo Partido contra el Getafe de Bordalás Voy a ponernos una predicción La apostaba al Getafe si lo veis oportuno Porque Es una cosa Es una cosa fea Igual apostáis al Getafe y ganáis Es Madrid-Getafe No se que esperar del partido No tengo puntos para apostar Os has perdido todos antes Bueno Veo que apostáis al Getafe Me parece normal Me parece normal Me parece normal que apostéis Va a apostar De hecho Os he invitado a apostar Por el Getafe ¿No lo hizo? Juan David Soria Hace el partido de subida Y Llega Mitrovic Va jugando la misma La Getafe Y me marca De goles Vale 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 A ver A ver esas pérdidas A ver esas pérdidas ¿Qué estás haciendo tren? ¿Qué haces? ¿Qué duermes? Miro A Odegaard Bernardo Odegaard No, Bernardo Saca el centro Para Teng Que no sé qué hace ahí Bernardo otra vez Saca el centro No llega el balón A Haaland Getafe que busca el balón largo Pero recupera Pelichao Odegaard Te miro Bernardo El disparo Tarde Y tapan Tapan el disparo Parece que recuperaba Delic No lo ha hecho Saca el Getafe Tapan de eso Bien como ha podido Y al final Ha sido fuera de juego Está oliendo mal este partido Está oliendo muy mal este partido Está oliendo muy mal No sé qué ha hecho un mape ahí Está oliendo muy mal Me empieza a oler muy mal el partido Fuera de juego Tío Estas faltas tío ¿Por qué? Sigue sacándose así Estas faltas Yo no lo entiendo Fidrovich ha tenido la primera Quería entrar a sacar esa falta Pero no No, no, no Hemos dado tiempo Hemos dado tiempo Porque es que hemos sacado ya Tres o cuatro faltas así Y nos paramos de regalar el balón ¿Por qué? Creo que dejemos de regalar el balón En este partido Verde ¿Qué le puede? ¿Qué le puede? Tiro con Odegar Nadro ahora con Trent Para Casemiro Tira para Valverde De nuevo Casemiro Con Odegar Odegar con Casemiro Odegar de nuevo Dentro del área, disparo, sale rechazado Tren que recupera Pues intentándolo, el pase de la hija es malo Y hemos hecho una primera parte lamentable, la verdad Realmente lamentable esta primera parte No sé qué estamos haciendo De verdad, no sé qué estamos haciendo Alguien que no sea un poco de luz en este partido No sé a qué estamos jugando No sé si esa luz es japonesa, igual es japonesa la luz Igual va a ser japonesa la luz, que necesitamos Serbia, no sé O igual la combinamos, ¿no? El japonés con el serbio ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos jugando, tío? ¿Para qué estamos haciendo, tío? ¿Qué paso de esperarme más, tío? Que no sé qué mierda estamos haciendo Ya, Bernardo vas a ir fuera Eh, joder, vas a ir fuera Haaland, la idea Mira, 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 te voy a decir una cosa Voy a sacar a Haaland Va a entrar a Haaland de extremo Haaland de extremo Y después, Tren, te voy a decir que te quedes atrás Porque cada vez que subes Un par de cambios así Para ir activando al equipo O al menos para intentarlo Paso muy bien Aquí estamos jugando Vamos a ver el jetaje Vamos a ver el jetaje Haaland que la baja La baja para nadie Ahora es Valverde Busca el valor largo para Mbappé Mbappé tirada diagonal hacia adentro Pierde la bola Mbappé dentro del área Te ganan la espalda, Mendy Vale, recupera a Mbappé Ahora con Mbappé De nuevo Mbappé Deja para Mbappé Con espacio Kylian Vamos a ver qué hace Línea de fondo El disparo Saca David Soria Va a ser córner 1.270 de partido Al campo Joey Chico Se la pone en el remate No sé quién ha sido Ha sacado bajo palos Nulis Hugo Casemiro con Haaland Haaland con espacio Haaland Haaland gol Haaland gol Tío Haaland gol Haaland gol Haaland gol Haaland gol Minuto 74 de partido Estaba yo ya sufriendo Demasiado con esto Estábamos sufriendo Creo demasiado Con este partido Fue muy raro Fue muy raro No ha sentado bien El partido La derrota de antes No ha sentado nada bien La derrota de antes Todavía no ha acabado Todavía queda tiempo Para que GTAG Pueda empatar Haaland Pierde la bola Cierto Haaland Ya me diagonales Tío No Haciendo Vale Minuto 87 Con la posición de balón No hagamos el tonto Y ganaremos el partido Miro con Cubo Cubo que intenta pasársela ahí a Odriozola Cubo de verdad No tenías un pase más fácil No tenías un pase más fácil Vale Fenafe es aliado Lo ha tocado atrás Y se ha acabado el partido ¿Qué partido? ¿Qué partido? Me ha recordado este partido A los del Madrid de la vida real Este partido me ha recordado A los del Madrid de la vida real Que se ganan por la mínima Y sufriendo hasta el final Pues Pues igual Volvemos a ganar después de Dos partidos sin Hacerlo en Liga Llegó la Champions La clasificación No me preocupa Vale La clasificación no me preocupa Porque creo que vamos Realmente bien Pero No me gustaría hacer un mal partido Y el ahí está fuera tres semanas Y me vas a hacer de convocar a otro jugador Sí Sí Que no hay centrales España no tiene centrales ¿Y uno? Bien Diego Martínez Vamos Aritzel Osondo Hugo Vallejo Hugo Vallejo Bueno Jesús Vallejo Campeón de la Eurocopa Sub-21 Con la selección española Está mal jugador Quiero mirar Hay alguno así Súper destacado Que yo estoy dejando afuera A ver Que Dani Olmo Me gustaría llevármelo Pero no lo encuentro No sabría quién quitar Y por cierto He convocado ya al Sufati Por delante de Adama Traore Creo que es el único cambio Que dice así Por ahí Campeón Dan Sufati ya En la selección española Tom Manks ha sido cedido Vale Bueno Será cedido la próxima temporada Y ahora sí Si me dejas Vamos a ir a partida Contra la Juventus Ese partido de vuelta De los octavos De final Yo no voy a cambiar nada Vamos a salir con esto Y vamos a ver el anuncio De la Juve Con Sesni en portería Mes tres días Solo en defensa Lo mismo de antes Arturben Tan cura en este caso No juega Mareza Ahí tan atrasado Las bandas vuelven a ser Para Llorente y Rodrigo Y en el enganche En lugar de Josipilicic Juega Divo con Eiji Pues ya está Pues Divo con Eiji En la media punta Diva la de Cristiano Arriba Creo que la Juve No tiene Ninguna posibilidad No lo digo así Creo que la Juve No tiene ninguna posibilidad De eliminarme Aunque ahora Tengo un equipo Un poco más lógico Que el de antes Porque Parez tan atrasado Creo que no Que no ayudaba demasiado Y ahora Ori y en la media punta También me parece muy bien Claro Que jamás Mareza En la media punta Tengo Rodrigo Eso Josipilic Incluso Dybala En la media punta Y Ori y arriba Pero un poco raro Lo que hace la Juve Ahora que nos enfrentamos En este partido de vuelta De octavos De final Después el 0-2 En Turín Tiene que hacer Tres goles la Juve Para eliminarme No parece fácil No parece fácil La Juve Ojo Artur Con Dybala Llegado Trent Pero Pero Joder Porque estaba ahí Dybala ya para Para fusilar A Kuntuan Cabal verde Con Bernardo Balón para Haaland Este con Odegaard Bernardo Madre mía Que jugada Cuando queremos Tío Cuando queremos Parece que Vamos muy bien ¿Cómo reaccionaste A lo que pasó Con Odegaard? Mira Fue ayer Casi al final del directo Cuando saltó la onda Dice Reaccioné mal A ver Nada es normal Que Odegaard Se quiera ir Pero Mi reacción Fue que Ciudad Debía de emitir Hoy mismo Esperemos si lo hace Yo Tengo la esperanza De que Ciudad Pueda emitir Después de Perder contra Collano Hoy Pero si en Madrid Perdiese hoy Contra Collano Podría ser Que Ciudad Dimitiese De ahí Odegaard Tuviese más minutos Y seguir Es una de las posibilidades ¿Por qué no? Porque Destituir a Ciudad Es algo que no va a ocurrir Solo tenéis Los dos A Ciudad No se lo va a destituir Pero él sí podría ir Eso fue una vez Tiro con Valverde Sigue la jugada Con Haaland Haaland Centro segundo Palo para Odegaard Salva a Sessny Valverde Lo intentaba de segundas Lo consigue A punto de hacer El cuarto de la eliminatoria El segundo de este partido Bueno la Juve A pesar de mi gol Está en la misma situación Tiene que marcar tres goles No te preocupes De mi tira hoy mismo Si no le damos por salgo No A ver Yo entiendo que el Madrid Gana Collano Eso de perder Sí que Creo que ahí podría llegar La división Ha hablado Courtois De esa acción De la Juve La única De toda la primera parte Del equipo Juventino Y con este 1-0 Vamos a continuar En la segunda parte Ese gol de Bernardo Silva Nos da Ventaja en el partido Eliminatoria Ya teníamos Realmente Doy cero Posibilidades En la Juve De remontar Cero Odegaard con Haaland De nuevo Odegaard Giro Aguanta Gira 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 Y gira Odegaard ahora Cómo sale de ahí De esa presión Claro Acacés Ni Y vuelve a salvar El Bape ha rematado Valvarán Directamente Fuera Sí, sería un poco lamentable Que no se eliminase La Collano Pero Si le ponen más ganas Y sobre todo Tienen una llave de juego Que el Real Madrid no tienen Pues Mira Al Odibala Pierde Delante de Mataiselich Ex de la Juve Por cierto Pero Recupera De Mataiselich Delante de Dibala Increíble El neerlandés Ahora el abuelo Para Rodrigo Más han pagado Rodrigo En este partido Que la ida Pero otra vez Delique Nadie se va De Mataiselich Saca Bernardo Con tren O Bernardo Balón Arriba ahí Para Haaland Buscando El remate No lo que No consigue Alcanzar la bola La Juve Que no es este El 17 Era Marco Llorente Buscando Adibala Y la bola Que la recibe Thibaut Courtois Voy a hacer cambios Para lo que viene Kubo Al campo Kamabin Al campo Han estado Muy quemados Pero voy a sacar a Jovic Voy a sacar a Jovic A ver si engancha Alguna Vale Pues vamos al Al lío Por favor Déjame entrar Y entrar Para que no despejase 183 Un poco tarde Para hacer los cambios A ver si Se para el juego Ya no Con Dybala Salva Courtois Otra vez Tío Bien Courtois Pero parça No ha salvado ninguna Pero aquí Ha salvado Un par de ellas Bien Apenas unos minutos Para que acabe El partido Y la eliminatoria Y que quería avanzar Por banda izquierda Le ha cortado 16 Que es Florian Tobin Y con esto Acabó el partido Con esto ha acabado La eliminatoria Estaremos en cuartos De final Después eliminará A Juventus Por un global De 3 a 0 Claro pues Estaremos Estaremos en cuartos Estaremos entre los 8 Mejores equipos de Europa Como también parece Que estará evolucionando El Gladbach No sé el resultado De la ida Pero viendo ese De la vuelta Tan mal es que Vale Pues 3-5 Ha pasado el Gladbach Ha pasado El Villarreal Que se carga El Bayern de Múnich Pero bueno El Villarreal Pero bueno Pero bueno El Villarreal Qué grande El Villarreal Tío Grandísimo Tío El Barça Que pasa por gol De visitantes 2-4 Ha ganado el United Quizá incluso La prórroga Mal Feo Feo Eso de que pase El Barça Pero que caiga eliminado Y más sabiendo Que tiene Martial Más sabiendo Que tiene Martial El City Se carga Al Paris Saint Germain El Arsenal Al RB Laici El Liverpool Al ACHO Y el Atlético de Madrid Al Inter de Milán Que nos queda Atlético de Madrid Liverpool Arsenal City Tres ingleses por ahí La mitad de ha caído Pasa al Barça Pasa al Villarreal Y pasa al Borussia Monchengladbach Firmo Al Borussia Monchengladbach Y no me gustaría Encontrarme a Villarreal No me gustaría Encontrarme a Villarreal Porque Villarreal Es un equipo Que me gusta mucho A precio Y que quiero que llegue lejos Y si se encuentra Con nosotros en cuartos Igual De más lejos no llega Que me encantaría Encontrarme Contra el Borussia Monchengladbach Y no me gustaría Ver al Villarreal El Arsenal El Arsenal Veamos el resto De Eliminatorias El Arsenal Bueno Tendremos aquí Un crossover Con Con ese Real Arsenal Que tuvimos Villarreal Club amigo Sí Villarreal Club amigo Sí Claramente Y nuestro club amigo Se va a enfrentar A Liverpool Lo tiene difícil El City Se enfrentará Al Barça Y al Atlético de Madrid Le ha tocado El caramenito Del sorteo Al Atlético de Madrid Le ha tocado El caramenito Del sorteo Que es el Borussia Monchengladbach Vamos a ver Liverpool creo que va a pasar Sinceramente creo que va a pasar El Barça Por Martial Martial es Es un escándalo Martial es un escándalo Y hombre El Atlético Debería eliminar Al A los alemanes Al Borussia Monchengladbach Esas son mis predicciones Para las eliminatorias De cuartos Evidentemente También que pasamos nosotros Pero eso creo que No había ni que decirlo Vamos a ver Cómo Cómo hay Cuántos aceptamos Vale El siguiente rival Es el Valencia Nos enfrentaremos A ellos En Mestalla Esto llega ya Hola ¿Qué tal? ¿Qué dirías De West Ham anterior Victoria contra Valencia? Volveremos a ganar ¿No? Pero ¿Qué esperas de este partido? Volver a ganarlo ¿Cómo puedo decir? ¿Podrá el equipo Ganar el título? Tiene que haber Una catástrofe Increíble Y absoluta Para que yo quede Segundo Camavinga Parece que sube de media Se nota que le estamos Dando más oportunidades A Camavinga Está teniendo un mayor crecimiento Se nota mucho Se nota mucho Lo de Camavinga Oye Yo a Camavinga Lo entrené Para ser defensa central Parece que ahora Al ponerlo otra vez De medio centro defensivo Se le ha olvidado ya Ser central Necesita 46 semanas Ha sido medio centro Y ahora tardaría 417 semanas En ser Medio centro Tiene bastante esto Pro declaraciones Pro declaraciones Pues está en 84 Y ya la siguiente subida Es a A 110 semanas A 110 semanas Vista Lo que quiere decir Que Camavinga Está al máximo De su potencial Esto Que le cueste Tanto ya Subir de media Quiere decir Que está al máximo De su potencial No Quiere decir esto Que no vaya a subir más Esto lo más probable Es que siga subiendo Pero De comentarlo Que está al máximo Está al máximo De su potencial Y ahora Le va a entrenamiento Dando mal A ver este que sube Velocidad y tal ¿La Bominga perdió potencial? Sí, perdió potencial No sé si es la primera temporada O la segunda Pero al final No le estaba dando Demasiados minutos Y perdió potencial Pero ahora en esta Tercera temporada Está teniendo más oportunidades Y se está notando Porque el jugador Está creciendo mucho más rápido Y ya está en 84 de media Está notando Esa mejor Vale Vamos contra Valencia En Mestalla No sé si hacer cambios Algunos vamos a hacer Venga, vamos a sacar A Pau Torres De League A ese estado espectacular Antes Voy a convocar A Kukman Voy a convocar A Kukman Voy a sacar A Marco Curella A ver De lateral Estoy entrenando Lo de lateral Lo voy a sacar Lo de lateral Y si acaso Cubo de extremo Odegaard de extremo Es que no sé si Cubo Odegar A ver Cubo más 4 Cubo más 4 Cubo está igual De media punta Que Odegar tiene más 4 Más 5 De media punta A ver Odegar es mejor En pase Bastante Mejor en pase Cubo más rápido Defensivamente Odegar es mejor Vamos a dejarlo así Vale Kukman es convocado Mendy Mendy Lo voy a dejar fuera Voy a convocar A Grimuth Por ejemplo Y Yo creo que así estaría Tampoco quiero hacer aquí Mil cambios No venga al medio No venga para celebrar Que ha subido de media Vale Pues venga Así algunos cambios Contra el Valencia En esta ya Tiene predicción Justa Fornada Creo que 28 Creo que es Fornada 28 Vale Valencia Tiene esa ya Que ha subido No venga al te Beast ¡Suscríbete!